Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día de Gaia Orikard, yo soy Gaia como ya varios de ustedes saben. En esta ocasión vamos a hacer un deck review de un deck estilo for kids, de lo que voy a ir haciendo los hermanos Paradox, o en español los hermanos Paradoja. En la versión japonesa creo que se llaman Labyrinth Brothers, bueno, tienen un nombre en japonés, pero bueno, su traducción es Labyrinth Brothers, tal cual. Y bueno, los hermanos Paradox técnicamente se especializan en hacer tag duels de 2 contra 2, ellos son dos hermanos, valga como su nombre lo dice, dos hermanos gemelos que se especializan técnicamente en un deck que van haciendo estilo Labyrinth Guardian, por así decirlo. Este, no tiene como una estrategia sólida más obvio invocar a Gate Guardian y por ahí en GX, porque también los vemos en un capítulo en GX a Dark Guardian. Entonces pues su deck se basa en eso, en monstruos con más que nada la temática del laberito y guardianes. No los guardianes como Rafael, pero bueno, es algo tal vez parecido, no sé. Bueno, y bueno, el deck consta con 45 cartas, como son dos, realmente les echo como dos mini decks a cada uno, tanto a Parra como a Dogs y un monstruo en extra deck nada más. Entonces cada uno tiene en su deck técnicamente 22 cartas para hacer 44 y esta última será 45, que técnicamente, bueno, si juntamos todo, pues se hace un deck de 44 cartas y un deck en extra deck. Y bueno, técnicamente eso es todo en la introducción, vamos a empezar. Vamos a empezar con el deck de Parra, que es este. Y bueno, vamos a empezar, tenemos una copia de Monster Tamer, dos copias de Shadow Gold, una copia de The Wicked Worm Beast, una copia de Dark Guardian, que es un monstruo usado en Yu-Gi-Oh! GX, una copia de Jiraigumo. Como en la versión anime, Jiraigumo se usa como una especie de trampa, no sé, bueno, si recuerdan la parte donde los hermanos Paradox salen en Duel Monsters, pues bueno, realmente no es un duelo tal cual. Es un duelo como en un laberinto, no sé, es algo raro ese tipo de duelo, pero bueno, ellos invocan a Jiraigumo y lo usan como trampa, pero bueno, eso es Duel Monsters, fuck the rules, ya saben. Y lo es Kingdom aparte, así que bueno, he decidido poner tal cual la carta de monstruo efecto, perdón, que es Jiraigumo. Y para terminar los monstruos de este Parra, sería una copia de Kasejin, Sujin, Sang of the Thunder y por último Gate Guardian. Después empezamos con las Spell Cards, tenemos una copia de Magical Labyrinth, Remove Trap, Polymerization, Dark Element, que es la carta para invocar a Dark Guardian en GX. Una copia de Monster Reborn, Tribute Doll y eso es todo con las Spell Cards de este Parra. Y por último las Trap Cards, que es Judgment of Anubis, Labyrinth of Nightmare, Dusk Tornado, Reinforcement, Woboku y Trap Hall. Y eso viene siendo todo en el deck de este Parra. 22 cartas. Vamos a empezar con el deck de Docks, o bueno, la parte del deck de Docks, por así decirlo. Tenemos una copia de Labyrinth Tank, esta carta es en TSG un Fission Monster, sin embargo en el anime se juega como un Normal Monster. Tenemos dos copias de Labyrinth Wall, una copia de Dungeon War, en este en el anime se especifica que creo que lo juegan como Normal Monster, pero bueno, no es muy raro. Así que en el TSG es Effect Monster, he decidido conservar la versión de efecto. Tenemos una copia de Defense Wall, perdón, 1GX por los hermanos, una copia de Kaiser Sea Horse, y después pues lo mismo que su hermano para, este Docks juega, bueno, en su deck vamos a ponerle que juega un Kasejin, un Sujin, un Sang of the Thunder y por último un Gate Guardian. Esos son los monstruos de este Docks, vamos a empezar con las Spell Cards, tenemos una copia de Invigoration, una copia de Ryoku, Dark Designator, Fairy Meteor Crush, Tribute Doll, y por último una copia de Pod of Greed. Y para terminar las Trap Cards de este Docks, que viene siendo un One on One Fight, un Labyrinth of Climb, Solent Wishes, Call of the Haunted, Ultimate Offering, y por último una Cemetery Bomb. Y técnicamente eso es todo en los decks de estos dos, por último tenemos el Extra Deck que viene siendo un Wild Shadow, este monstruo es un Effect Monster en Training Card Game, sin embargo, en el anime se juega como un Fusion Monster, que es con la fusión de un Shadow Gold y un Labyrinth Wall, para hacer a este monstruo que es un Wild Shadow. Y bueno, técnicamente eso viene siendo todo en el deck de los hermanos Paradox o Paradox, igual que los anteriores decks que he venido haciendo últimamente, pues estaba basado no solo en el anime, sino también en los juegos en los que aparecen estos hermanos, no recuerdo, creo que estos nada más salen en dos juegos por ahí, pues me he basado un poquito en ellos. También, pues cartas que yo he introducido por mi propia cuenta, como este Labyrinth of Climb, que ni siquiera pertenece a la saga de Dual Monsters, creo que ni siquiera GX, creo que es de la parte de 5DS, pero bueno, por el hecho de ser Laberinto y todo eso, pues bueno, queda muy bien. Por ahí también hay otras cositas que he metido, como pues copias de Kasejin, Sojin, Gate Guardian, más que nada Spot Cards y Trap Cards son las que he metido. Remove Trap, Tribute Dull, pues ya la juegan, pero pues he metido una copia en cada parte del deck. Y pues por ahí también otra cosita, Laberinto of Nightmare también, que es esta carta de acá, Laberinto of Nightmare, tampoco la juegan, sin embargo, pues por el hecho también de estar con el nombre de Laberinto, pues bueno, va bien con el concepto del deck. Y bueno, pues técnicamente eso va a necesitar todo en el deck de los hermanos Paradox, ya me lo vinieron pidiendo desde hace mucho tiempo y pues aquí ya está por fin. Un deck de 45 cartas, que dividido son dos decks de 22 cartas cada uno y el monstruo de extra deck, que es este Wild Shadow. Y bueno, técnicamente eso va a necesitar todo en el video, espero les haya gustado. Pronto, pues ya iremos cubriendo los demás personajes Yu-Gi-Oh! World Monsters y seguiremos más adelante con las demás sagas. Por el momento eso es todo en el video, yo me despido, soy Gaia, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Gracias!